Sí, a partir de hoy martes de 16.30 a 18.30 abrimos la vacunación de este año para todos los jubilados, como todos los años, desde hace bastante tiempo que lo hacemos. Así que hay vacunas, en esta primera etapa han enviado como para arrancar, digamos. Y después la vacunación en realidad, según lo que tengo informado por las circulares, prácticamente termina fin de junio, así que hay tiempo, porque ya veo que la gente está como corriendo por el tema de la vacuna, pero que no se hagan problemas, como todos los años. Después llega el momento, como el año pasado, que tuvimos que devolver vacunas. Lamentablemente es así, pero bueno, siempre, nunca nos ha faltado. Así que, por ahora, nunca pasó nada, inclusive, por ejemplo, el año pasado nos mandaron de golpe otra tanda sin pedirla. Así que, no, no, pero el tema es, el tema son las primeras semanas, los primeros días, pero que lo demás es normal, no hay problema, no es que se van a quedar sin vacunar gente, no. Todos los días, de lunes a viernes, aquí en la farmacia, de cuatro y media de la tarde a seis y media de la tarde. Acá va a tener la chiquita Rube, la enfermera que la va a colocar, como todos los años. Si los jubilados son menores de 65 años, que por lo general, por ejemplo, a lo mejor el hijo de un jubilado que no tiene la edad mayor de 65 años, con un certificado médico, pero hay muy poco, casi nunca, casi no se da. Por ahora casi no se da, pero generalmente, inclusive, el sistema detecta por la edad que por ahí necesita certificado médico. Bueno, entonces, aquellos jubilados que tengan intenciones, que vengan tranquilos, con tiempo, que se tomen... No hay ningún problema, está tranquilo. Total, esto recién empieza. El año pasado empezó más o menos esta fecha. Son las últimas semanas del mes de abril. Así que tenemos todo mayo y junio. Para junio ya están todos los que se iban a vacunar, están todos vacunados. ¡Gracias!